Amigos de la red estamos de vuelta de las afueras del estadio Luzniki, este estadio imponente que sin duda hoy se viste de gala para esta final de la Copa del Mundo. Nadie quería perderse esta gran final, la red por supuesto estuvo presente desde el arranque y no se la quería perder. Acá están las dos banderas de las dos selecciones que participan hoy. Para nosotros independientemente de quien sea el campeón, ha sido un gusto poderle llevar todo lo que usted ha conocido alrededor de esta Copa del Mundo. Pero atrás, ustedes se darán cuenta, nadie se ha querido perder este partido. Incluso ahí está la estatua de alguien que representa y mucho, como Lenín, que también le da la bienvenida a toda esa gente que está haciendo su fiesta propia. Pero mi estimado Carlos, estamos en la recta final de esta previa que hemos preparado desde el estadio Luzniki. Y sin duda nos da chance para poder hablar un poquito alrededor de estas dos selecciones que llegan para disputar el título. Como lo es Croacia, que después de una buena fase de grupos y sufrir en la eliminación directa de octavos, cuartos y sobre todo de semifinales, pues logra avisar boleto y hoy está presente para poder hacer historia. Y mayormente muy, de que tanto Croacia como Francia quedaron primero de su grupo en la fase de grupos. Y eso le da un motivo, una razón para que estas dos selecciones trabajen de mejor manera este último compromiso. Lo decía bien, así como estuvimos en el primer partido, estamos en el último. Así como Francia jugó el primer partido de la Copa del Mundo en 1930 en Uruguay, hoy jugará el partido 900 de la serie de mundiales. Y precisamente lo hace hoy inéditamente frente a la selección de Croacia que llega por primera vez a una final. Sin duda, y la selección de Francia también tiene lo suyo, tiene un mérito propio de poder estar acá. Desde antes del inicio de la Copa del Mundo, cuando uno veía los partidos de la selección de Francia, decía, esta selección tiene futuro. Hay una mezcla de juventud, una mezcla de experiencia. Se han quedado por fuera jugadores importantes. El mismo Payet que no puede estar y que eran jugadores llamados a ser importantes. Pero este grupo de jugadores, encabezados por Griezmann, encabezado por Giroud, por el mismo Mbappé, por Kanté, por Varane, por Umtiti, por Lloris, pues tienen enfrente la posibilidad de superar a una selección que se terminó convirtiendo en sensación. Cuando ustedes se dan cuenta que platicábamos con muchos de los aficionados que han llegado al estadio para disfrutar del partido, nos decían Croacia, porque es algo nuevo para poder ganar, porque es algo nuevo para poder disfrutar. Y creo que tienen que superar a un Luka Modric, a Rakitic, a un Zubasic, a un Mario Mandzukic, a mucha gente que tiene la ilusión de poder hacer prácticamente esa ahombrada de quedarse con el título. Prácticamente vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Miren Zawi, disculpe. Es su amigo. Sí, sí. Yo lo traje, pero no pensé que fuera a ser tan molesto. ¿Qué onda? Que van a terminar, usted que me cansé de ser el chivero. Papito, pero si vos has hecho negocio con todo acá, mira, primero tenés que ser sincero de que no es gratis estar cargando esas mochilas. No, porque, como así, yo así de buena onda les estoy haciendo en la UPA, porque pesan las chivas de los patojos, el equipo que trae cada una de las mochilas, más lo que ya se palanquearon del apartamento. Porque hoy... Deja de hablar cosas que no son. Miren, como estuvimos en apartamento, ahí no había burbuja de shampoo. El frasco entero llevan aquí los muchachos. Allá no hay jabón chiquito. Llevan así el montón de jabón. Y hasta llevan jabón en gel. Arrancaron el dispensador del papel también, muchaguas. ¡Ah! Y hasta también llevaron unos libros de la Mara que estaba ahí en el apartamento que nos prestaron. Había unos libros, yo no sé para qué los quieren si estaban en ruso. ¿Ya aprendieron a hablar ruso? Entonces, todo esto llevan aquí los muchachos. De veras, si pudieran les enseñaba. A ver, ¿y vos qué llevas? Yo no llevo nada. Llevas el corazón de las guerras, dijiste por ahí. ¡Ah, sí, mira! Por ahí te vi hace un rato que estaba llorando en una esquina. ¿Qué onda? Es que, mira, estoy un poquito desilusionado porque... Pues, leí por ahí que uno puede estar sobrevalorado. Puedo costar 20 mil rublos, papito. ¡Mira, mira, Francia! ¡Bible France! ¡Vale, Le Blu! 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 Yo creo que a vos te voy a dejar acá. ¡Vale, Le Blu, José! No, la verdad que vos la viniste a hacer acá. Sí. ¿Está sobrevalorado o sobrepasado? O sea, que valgo mucho, pues. ¡Ah! Bueno. Es que, mira, fíjate que aquí estaba investigando. Que dice que aquí a las familias rusas les dan 20 mil rublos por muchachito. Entonces, yo ando viendo a ver dónde hago mis depósitos. Mira, te voy a dar un dato para que se te haga así como más contagioso. Mira, una bandera de Guatemala, mira. ¡Ah, la hija! ¡Vaya a jalarse a los guatemaltecos! ¡Vángaselos! ¡Ahí va, ahí va Mucardo, véngase! Ya le voy a contar la historia de lo que estaba diciendo mi estimado Mucardo alrededor de las mujeres. Y eso no es mentira. Acá hay una bonificación por el primer hijo, que esto se acaba recién de integrar en Rusia, pero por el segundo y tercer hijo hay bonificaciones anuales de 365 mil rublos. Entonces, el Mucardo quiere hacer negocio. Pero acá, acá llegó la gente de Guatemala, mi estimado Luis López. Y acá, la Azul y Blanco está presente. Vamos a ver. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Tu nombre? Es Bicucum de Quetzaltenango. ¿De qué parte? De Xela. Sí, de Pura Xela. ¡Pura Xela! A ver, mi amigo, ¿su nombre? Buenas tardes, Rafael Tasej de Xela. De Xela. ¿Y usted también de Xela, su nombre? Efraín Macario, Salvele. A ver, ¿cuándo vinieron? Venimos el... Hace 15 días venimos. 15 días. ¿Qué partidos tuvieron la oportunidad de ver? Las dos semifinales y hoy la final. ¿Y tenés tu favorito para hoy? Croacia. 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 Bueno. ¿Qué partido le ha gustado más de lo que ha visto previo a la final? La semifinal. ¿Y cuál de las dos? Croacia contra Inglaterra. ¿Y seguramente le va Croacia? Ah, Croacia le vamos. El color que viene con Croacia. ¿Y usted, mi amigo? ¿Usted viene por Francia, creo yo? No, lo está por Francia. A mí me gustó la inauguración y Dios me dio la oportunidad de estar en la final. Bueno, qué bueno. Le doy la oportunidad que le mande saludos a Guatemala, que usted quiera. Especialmente a toda mi familia, que seguramente van a escuchar, van a ver. Y que Dios los bendiga cada uno de ustedes también por ese gran trabajo. Muchas felicidades y ojalá que gane Croacia. Bueno, le doy chance de su saludo también. Bien, en primer lugar, le doy gracias a Dios por estar aquí en este lugar. Y a ustedes por una labor tan grande que están haciendo. Felicitaciones y un saludo para todos los quetzaltecos. Que Dios los bendiga. A vos te voy a dar chance. No sé si sos de esposa, de novia, de familia. ¿A quién le vas a mandar saludos? Yo realmente quiero darle un saludo a mi madre, Virginia Pérez. A mi esposa, María Alvarado. Y a mis dos nenes, Jefferson y Junior, desde Moscú. Un gran saludo. Ahí están los chapines. Gracias, chapines. Muy amables. Quiero contarles algo. A ver, cuénteme. A él. A ver, venga para acá. A él lo encontré en el aeropuerto de Sao Paulo hace cuatro años. ¿Se recuerda? Hace cuatro años coincidieron en Brasil, dice. Así es. Fue un gran gusto conocerlo y saludarlos también. Y de verdad, una vez más, agradecer a Dios, en primer lugar, por todas las bendiciones. ¿Cuántos mundiales? Voy con nueve, gracias a Dios. Oye esto. A ver, ven, ven acá. A ver, voy a amar al trotamundo de Mucardo que venga para acá. Vení para acá. Oye esto. Realme un cachito a Sao Paulo. ¿Cuántos mundiales tenés vos? Dos. A ver. Mi amigo, ¿cuántos mundiales tienen? Dios me ha permitido. Nueve mundiales. ¿Y vos agrandado acá? Nueve mundiales, en tres, inauguración y las finales. ¿Qué tal? ¿Vos agrandados? Buena onda. Buena onda. Con razón, con razón me estaba invitando una chela. Me estaba invitando una chela ahorita. Por el gusto, el honor, estamos con vida, con salud y buen trabajo. Bueno, ahí está. Mi amigo, muchas gracias. No, hombre, qué gusto. Muy amables. Gracias a los amigos guatemaltecos. Así se vive la fiesta del fútbol acá. Mucardo se perdió porque a Mucardo le dijeron que eres una chela. Agarró camino y dejó las mochilas tiradas allá y se fue a disfrutar de la fiesta del fútbol. Es así como uno encuentra diversidad de culturas, Aui. Podemos hablar desde gente latina, gente europea, gente asiática y encontramos mucha gente que la verdad se portó a la altura y que vino a disfrutar como se debe la fiesta del fútbol. Y desde que arrancó el mundial hemos encontrado no solo rusos, no solo franceses, incluso gente que no está en el mundial, israelitas, cameruneses, indudablemente de muchos lados, de muchos continentes cercanos a Europa han estado en este mundial. Por eso se llama la fiesta del fútbol. Ahí ve usted la diversidad en cuanto a la indumentaria que la gente utiliza para poder venir a disfrutar del fútbol. Acá no hay color, no hay bandera, acá se habla un solo lenguaje, es el lenguaje del fútbol. Hoy dentro de la cancha la selección de Francia y la selección de Croacia van a hablar el mismo idioma, el idioma del fútbol. Van a haber 22 protagonistas dentro de la cancha y por supuesto las variantes que puedan darse de parte de los técnicos. Será la selección de Croacia que marca historia con ese primer título, tiene todas las herramientas para poderlo hacer, con jugadores que tienen una gran experiencia y que por ahí pueden marcar este hito importante en la historia del fútbol. Será Francia que ya ha disfrutado de las mieles del triunfo y que con estos jugadores jóvenes, pero que tienen una gran experiencia, pueden seguir marcando la historia del fútbol. Así que prácticamente esta es la vivencia de todo el equipo de la red y que se la compartimos a todos ustedes en Guatemala para que puedan disfrutar. Previo a que mis compañeros vengan y le cuenten todos los detalles en cuanto a números, en cuanto a fase de grupos, en cuanto a clasificar y por supuesto cómo llega cada una de estas selecciones. Para hablar en cuanto a esos números que son fríos, pero que al final pueden llegar a desbalancear lo que se pueda dar dentro de esta Copa del Mundo. Así que nosotros bajamos el telón con esta previa. Señor Carlos Enrique Zagüe, ha sido un gusto y un placer poder compartir durante estos treinta y tantos días y 64 partidos de la Copa del Mundo. Es de igual manera, hoy para toda la audiencia, ha sido un enorme gusto, un placer también compartir con todos ustedes experiencias, vivencias todos los días, al estilo de la red 106.1, conectados con voz desde Rusia, sin es que primar esfuerzo alguno. Así que, vivan este juego como uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo. Yo me voy a despedir en nombre de mis compañeros Luis López, un gran trabajo detrás de cámara y muchas veces participando con nosotros en cada uno de los espacios, en cada uno de los programas, para poder llevarle un poco de humor, para poder llevarle un poco de información. Para nosotros ha sido un gusto y un placer el poder contarle cómo se vive la Copa del Mundo en un país como Rusia. Un servidor, Moisés Vargas, le decimos gracias y como parte de la red le decimos gracias por decidir poner el canal 40, por poner el 106.1 de la red e informarse de esta fiesta del fútbol. Será hasta pronto cuando nos volvamos a saludar, pero los dejamos con nuestros compañeros que le traen todos los detalles de esta final, Francia-Rusia. No, Francia-Croacia, desde Rusia, Croacia-Francia, acá, a través de la red. Pásesela bien y con permiso.